Hoy ha comenzado la guerra. ¿No le da vergüenza ver eso? Son las 8 en punto de la noche, la ley lo permite. Agradezco mucho que hayan venido. Anoche en el debate dio a conocer que hoy iba a ser un anuncio aquí en este estudio. Le escucho. Bueno, siempre se ha cuestionado mi papel en el plantón que se presentó después del proceso electoral del 2006 en la avenida Reforma. Y la verdad es que es un cuestionamiento que creo que no valora realmente la situación que estábamos viviendo en el país. Estábamos ante la eventualidad, no solamente de que hubiera una situación de inestabilidad en la ciudad, sino que era un brote y un estallido social que generara un conflicto de ingobernabilidad en el país. Y si bien yo tenía una afiliación y una simpatía con la causa que defendía el movimiento y el plantón, evidentemente yo tenía la responsabilidad de resolver este problema de fondo. Como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno. Y asumí plenamente mi responsabilidad. No crea que se volvieran a repetir los sucesos del conflicto postelectoral de 88, donde no solamente hubo tomas de carreteras, tomas de palacios municipales, sino el inicio de una represión que llevó a la muerte a más de 600 miembros del PRD. Sin duda, Alejandro, se le recuerda, su gestión se recuerda, y se lo digo francamente, por ese plantón, ese bloqueo Zócalo, Madero, Juárez, Reforma, que provocó, afectó a miles de personas. Sí, así es. Que afectó a cientos y cientos de comercios. ¿Es posible o cómo construye una candidatura para gobernador del Estado de México a partir de esos dos factores, cuando lo que está buscando la gente es calidad de vida y empleo? ¿Cómo la construye? Pues fundamentalmente con este principio que garantizamos no solamente la estabilidad en la ciudad y en el país, sino que no costó la vida absolutamente de nadie, y se garantizó resolver el mayor conflicto político que hayamos tenido en la historia reciente del país, sin que se rompiera un solo cristal. Hoy ha comenzado la guerra. No le da vergüenza ver eso. Son las 8 en punto de la noche, la ley lo permite. Muchas gracias, agradezco mucho que hayan venido. Gracias, agradezco mucho que hayan venido.